Bueno, empezamos a ver acá, a ahorrar tiempo ya directamente cuando empiece el juego Aquí estamos, a Nibia Sona Con un tomo amplificador y poción de mana Tomo amplificador porque ya se ve, ya se a donde A Mei y los Doran Como que... Mira a mi, mi dame objetos de... soy catalán, dame objetos de oro Todos los que podamos Yo con el Ecarim que va a salir ahí... Todo enrajeado... En fin, tengo que soltar una perla por ahí Porque había que hablar de Blizzard Hemos estado a media hora con la batalla de carga al 99% del panteón Ha sido muy divertido ¿Cuanta vida tiene este hombre? Joder Con delicadeza A ver... Quiero probar el combo... el Wombo Combo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Donde va este? ¿Donde va? No sé Pero si me anivia no... No sé, me la llevo yo, que brutal Soy el puto ama Pero que no venga el otro Pero que no venga el otro come mierdas ahí con todo el de este tío Con la ansia, ¿donde va? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Esta es nuestra línea A un ritmo perfecto Mira, me tengo que consumir la puta mamá Toma No, no, pero es que el consona, ¿quién no? Al compás Al compás Al compás Al compás Que viene todo ciclado Tío, tú eres su porter Pero me escojo Es por ti a quien me sale del... ¡Que fucker! ¿Para qué? Pues voy a agordear Para que lo graves Es decir, ¿eh? ¿Puedo...? No, es que no... No voy a... No voy a... No voy a ver la cámara para eso Yo al menos no moveré la cámara para eso Y este está aquí que ya quiere matar No, no, no va nada, man No va nada ¡Mierda! ¡Fuck! La primera vez que estoy usando la Nivea Y estoy manqueando lo lindo Tenemos uno... Uno típico El personaje nuevo te lo coge Y vamos a una partida en serio Clasificatoria mismo La clasificatoria ya no se puede poner... No se puede escoger los que no tienen Sí Por eso lo han hecho Toma Esta es la doble hostia ¿Qué te parece? Toma Vale ¿Puedes tú solo ya? ¿O no? Corre que no tomo nada Uy, 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 uy Que nos quedamos aquí con las cajas Pero que yo tengo resumar No te he olvidado Ya, pero... Yo que sé, igual te pueden Pollo de hielo De tus cenizas me surgirán Sí, de tus cenizas Yes Pues nada, aquí va mi objeto favorito del juego El pico de la suerte de Kage Venga, yo tengo que ir por un calés y unas botas Bueno, compro dos Esta vez lo vamos a... Un dueto sublime Que no nos falte No es malo Un pedrujo que tira mi anivia Te das unos pedrolos Sí, ya lo estoy empezando a notar Lo que pasa es que antes la he cagado Porque sé que si apretas otra vez la Q Petas la bombita En donde quieras Por donde va el camino Y la he tirado Y con todo el nerviosismo Le he dado y la he petado a mi lado No es malo Este hombre requiere muchas kills A ver si me la puedo llevar yo Que soy muy cabrón Y el tío... Aún no he llegado yo y ya se ha tirado Hola Vea, fallo de rango mío Cuídate aún Al compás Al compás Al compás Patagón del mío, guapo Pido la alistar La música crea el orden Una sinfonía de justicia Midguardo Ok Me olvida el... Todavía no entiendo muy bien que hace Karim Ufff No el tío sino el personaje en sí No logro... ¿Te has visto pobre Karim? No logro ver que hace como personaje Ala, 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 ala La gazo de bueno ¿Donde vas? La gazo de bueno Nada, a aprender Todo, todo Sí, sí, persigueme porque igual muero yo, igual mueres tú Hola Venga, SS mid Vámonos Vale, no Va que algo que tú tienes que ir a comprarte algo supongo Sí, me voy a comprar... La onda, botillas Ve chupando, hermoso Ah, muy bien. Llegas y ya estás poteando Genial Las señoras del Youtube, esto es lo que hay con una niña en línea. No sé. Tendría que probar yo le Karim para ver qué coño ha hecho. Es bueno, lo que pasa es que... No sé, o no sabe usarlo o no sé. Cualquier melee... Es que no veo lo que hace. Venga Peñuski... Molao. Ese Udit es un... Yo voy a guardar mana. Deben estar rajeando de lo más gordo, porque no he ido todavía a base. No sé. Mierda. Siempre en los peores momentos. Me viene el lagazo. Es una cosita que... Es una cosita que... No me lo puedo creer que las tenga Mark. Es que se tira muy... Lo loco. Toma. ¿Qué ha dicho? Que me he llevado yo, joder mío. Es un cuba mierda, tío. Lo puedes matar tanto con la zona, tío. ¿Cómo puedes killar tanto con la zona? Es que es un cuba mierda. No, aprovecharme de... Tienen vida baja, pues Q. No, pero es que es una chetada. La zona ha pegado mucho, tío. Y encima le, Karin. Le tienen que estar diciendo en el otro equipo como a mí antes con la Kai. La zanfarria aumenta. ¿Quieres aprender? TOOH! Jajajajajaja Lo que le esperé al cabrote. Eso ha sido sin querer. La murcia era el ordenador. Antes lo he buscado yo, pero... Oh, joder, tío. Oh, hola. Oh, hola. Lo más típico del mundo y lo haces. Hola, Nibia. Briozo, briozo. Madre mía, lo que has hecho. No, ya empiezo a notar otra vez la falta de mano. Si, si. Adaiyo. Está bien despierto el campeón. Eso, yo me largo. ¿Me pega? ¿De qué va? Toma. Con precisión. Como un metrónomo. Me voy, eh. Así, con suerte, tengo dinero para... Sí. Toma. Catalizador de golpe. A mi puta madre. Pero... Mira, para una que se lleva. Mientras que lo llevas, ahora ve yo los dos. Pah. Venga, con el Warped Rollo. Soy Top-Killer, eh. No, es que cabrón, me han dicho que hemos matado la niña, ah no, me lo han echado todo, para nada, son totísimos tío. Bueno aquí yo, yo con mi aura azul, que broma, el verde. Vale, 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 vale. Otro necesito para mi... Con delicadeza. Buah, y la 2000 para el Kalyz. Impuro. Impuro Dacinear. Vamos va. No tengo la E, tío. Venga, mira, que cabrón del dragón, pójale a otro. Que mala ostia tiene. Por favor. Yo me voy a apagar un poco. Yo voy a hacer el taunter. ¡Poca vida por él! ¡Boom stun! Hola, ¿cuándo has venido tú? Puto buzo con killstyle el cabrón, míralo. Seguimos, pero solo por diversión. Uy, es que me desvío. Un dueto sublime. Vete, ven, que te lo... para ti. Te lo llevas tú. Así está, ¿no? No. Se lo ha llevado... El Tito Rice. Un invocador ha dejado... Bueno. Pues para ahora vamos a todo. El camino hay un Tito Rice. Pues venga. Con armonía. Con un Tito Odir. Cuidado, ven con los pedrolos. Odir va a salvar la línea. Oh, wait. Hombre, o no, eh? A ver... Que pasa, hey Cara. He invoen todo el tiempo. Eh? Que ya me echa de menos. Al compás, al compás Vendrá, dirá, ¿qué habéis hecho en mi línea, cabrón? Venga ¿Por qué, cabrón? S.U.D.I.R. ¡Vendrá! ¡Pero mételo a la Ashe! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Aaah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Vendrá! ¡Sal de ahí! ¡Sí, los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones, te los llevas tú! ¡Lololol! ¡Los cojones! Oh que bueno tío, que es su puta cara tío. Está encerrado y va a venir a quitarmelo venga, anda agústate macho. Un dueto sublime. ¿Qué dice? Está el luker. Ah, corre. Salí de top, cabrón. Oh, pobre Pantheon se lo hacen. ¿Hola? Ah vale, porque le cayeron varias skills. Hola. Es que a donde has saltado? Saltas bien. Y los tampas contra algo. Que le has dejado la vida más ínfima de ahí. Ups, no le he dado bien. Bueno, ahora que estamos aquí. Me compro una voluntad de los antiguos. Me compro... Si tampoco es que llevo un gran equipo. Madre mía. Venga, tontaco. Un movimiento acelerado después. Lo siento es que suena esta golpea. Me compro un gran equipo. You have to do it, you have to do it. No, 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 bueno. No, me compro un complot. No, 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 no. No, 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 no. Mierda Guajajajaja Mierda Quitarme el external y ponerme el prender Ha sido lo mejor que he podido hacer En mucho tiempo Nada, otra partida que va a tener A minuto 20 Oh, se cayó No Allá voy yo a la llamada A ver, me pierdo Hemos perdido la conexión Tenemos problemas técnicos con nuestro amigo Skype Así que igual toca otra vez a hacer monólogos Toma Ahí está el que se ha caído No puedo salirme porque estoy grabando A ver qué ocurre Hombre, Karim La vida No va con esa vida No están todos No, venid, venid Uy, falló Falló mío de cálculo Con armonía Con armonía Hayo mío de cálculo Un movimiento acelerado Un movimiento acelerado Luego mira como lo ha matado No, mira como lo ha matado No me lo cronillo Que nada Que son open Me llaman Me llaman No hay un hotkey Para contestar A un ritmo tercero ¿Qué pasa, Pejuski? Sí, se sigue grabando Uzu se ha caído Sí, se sigue grabando Porque arriba de la izquierda Me sale que se graba Pero por qué ¿Por qué se paró Antes la Conver contigo? Se ha caído a Uzu Pero si la Conver ya llevas tú, ¿no? No Ah, llevas a él Exactamente No la llevo yo para no consumir Ah, amigo 6-1-11 ¿Qué te parece? 4-0 8 Te has caído tú Que yo no llevo la llamada Yo no me he caído Porque yo no llevo la llamada Te has caído tú Y me ha petado el PC Te has caído tú Y punto Hola, y ese 22.5 El marcador ¿Es verdad? Por aquí Pero si te he contestado yo El primero Yo no me he caído He seguido jugando Cúrame un rato, anda Toma Ah, bueno, que tengo cuotas ¿De cuándo? Yo tengo 2000 Que el de pasta Llevo aquí No sé No me voy No sé qué estoy haciendo No estoy matando nada tampoco ¿Cómo va a ser que te has caído? Pues... Sí, a mí me salió que Tú te habías caído Y... Llevo ahí fui yo Ah, pues me voy a caído Es caído Lo que es internet No Hola Que cabrón, ¿no? Ah, no te curo ya Uno era para mí No te jodas No sé si comprarme algo O seguir presionando un poco Al compás Al compás Mira, te voy a hacer un... Visto y no visto Anivia es hembra, no lo sabía Al ritmo perfecto No me lo parto Una pizza Dije que era el Anivia O Poyote Vale, acaba de decir de avisarnos donde está Solamente para que vayamos No caemos en trampas Mierda Oh Uff 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 Con armonía No, se ha llegado para irme No, toma No, toma Cállate Hora Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Un metrónomo Cuando entren Verás Uff 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 ¿Qué ha pasado? El sol es túnel en la boca El sol es túnel en la boca El sol es túnel en la boca Eso les ha pasa, hombre Dijo Oh, dios ¿Qué ha pasado? Uff 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 ¿Cómo huele? Ya ves que sí huele Ya ves que sí huele ¿Cómo se ve el baile de Pablito? ¿Cómo se ve el baile de Pablito? la gasolina jajajaja que cab« cute» hola Karim ¿te acuerdas de mí? vaya, donde'es tu? espérate que me curo ¿me la suda? hola Karim lo que ríe, no me reo mejor como lo parto ¿Has caído? ¿Y has explotado? ¿Dado? ¿Dado? ¡Dado! 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 Son buenos remixes ahí ¿Dónde vas, Uzu? ¿Dónde vas? Vamos a petarnos Nashor según esto Venga, vamos a petarnos Nashor Están flipando, me gusta, pero bueno Tengo hermana de mierda en mi vida, pero bueno Voy a pegar una mascota Ahora haríamos, sí Vamos a la primera a caer Don Nashor me dé regen de vida Oh yes, 79 regen de mana Me encanta Se nos peta en medio, eh Petar vosotros 3 allí Que yo voy para medio cuando En el Noctur No estará, se ha tirado, se lo huele Se lo ha olido Bueno Bueno, yo voy por mi Calis Esto es 3100 de oro Ponemos fin a esta disonación Yo 2.040 A este ritmo voy a comprar el Vansky directamente Que no me acuerdo cuanto cuesta ¿Ritmo? Pues yo te lo digo, son 3.600 Mira Con armonía Con armonía, paciencia y saliva Voy por innecesaria ahora mismo Yo por innecesaria directo Y a mi ahora voy a tantear un poco Un movimiento acelerado de almuerza Con armonía Bueno, yo puedo informaros Que una kumia y una mase Duelen ahora mismo Hola, es que no lo tenia aquí Soy un puto asister tío Madre de dios Que putos cabrones que sois Seis uno 16 Yo también soy asister Con previsión A ver, ya me quita el titulo Ya estas compitiendo contra mi, eh 5-0 antes Soy la unica inmoral en el grupo Ahora, va, es pintáculo, aparato Cuidado que puede ir el Razz por la izquierda Que venga, la torre está afuera. Puede venir Peter, si quiere. Peter, ven aquí. Toma. Sí, sí, ven. No te trajes, Mistaus. Toma. Esa regén de manada tan... No vayas, ¿eh? Por aquí. Nosotros nos vamos. Super Mega Chiruli. 3.800 de dinero. No soy catalán, solo... Esto no era algo más. Se acabó. Al compás, al compás. Tío, ayudarme cojones. Han estado... Casi 30 segundos de batalla ahí, tío. Casi 30 segundos, tío. Se me ha caído... Un Vansky. Alguien me lo recoge. Un dueto sublime. Ay... Si... Ay, si... Yo tengo que comprarme las botas. Yo no me acordaba de las botas. Sí, con la delicadeza que deja este. Pero si lo ha marcado y todo, Uzo. Ay... Willy. Sí, pues. No se está tan atento. Y estaba yo ahí también y lo ha marcado. Pues sí, estás en comer, cabrón. Dilo. Lo he dicho. No, hijo de puta, no lo he escuchado. Ya, ni lo has escuchado ni nada. Tú estabas ahí con... Que querían matar. Ha sido con tolerancia divina. ¿Quién quiere la roja? Yo. Dale al push. No, no, no. No, no. Si no te han cometido. Y no está antes. Es el tío de la roja para que este. No está aquí con procedimiento. Ustras, que es un primer equidinto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me duele la ala Vamos, hola No sé Está muy guapa la nivel